¡Sí! ¿Se me ve gordo? Yo estoy de gordo, ¿eh? ¿Se me ve gordo o no? ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y estamos por fin aquí para grabar baloncesto real y ahora ahora llevo mucho tiempo esperando para grabar algo de baloncesto real y estamos aquí en el pabellón de Cine Prat Muchas gracias a ellos también por dejarnos el pabellón y estoy con un acompañante Marky, Marky Smith Seguro que lo conocéis, para mí, el mejor tanque Vamos a hacer algún challenge de baloncesto algo rápido, un challenge tipo horse lo voy contando mientras lo hacemos, ¿vale? De esa forma pues hacemos un buen challenge, algo de nivel para mí que te puche un nivel también y vamos a ver cómo sale, ¿vale? Vamos allá No te olvides de dejar tu like, suscríbete si no lo estás Sigue a Marky también en su Instagram, lo voy a dejar por aquí debajo y nada más, vamos allá Vale, voy a contar muy rápido lo que vamos a hacer, ¿vale? Es un challenge que va por tiempo, son 5 tiros Bueno, 5 posiciones, lo primero que sacionaremos Tienes que hacer por debajo de las piernas por detrás y después un aro pasado, ¿vale? Siempre hay que meter el tiro antes de pasar a la siguiente posición Segunda posición será hacer un reverso step back y tiro a tablero, ¿vale? De media distancia Tercera posición, un tiro libre y un triple seguidos Primero tiro libre y otro triple Cuarta posición, yo no sé cómo se llama esto en español Un látigo, así Y después la entrada de Jamal Krauzo Es donde haces así Con tres pies y acabando En el último tiro, en el quinto, un jelly, ¿vale? Típico jelly americano, haciendo un poco el tonto Y una vez metas el jelly, se para el tiempo, ¿vale? A ver quién de los dos hace con menos tiempo Vale, va, a ver quién gana Lo que Marky no ha dicho es que él está lesionado la mano No lo quiere decir, quiere grabar igual Pero está tocado Tres, dos, uno ¡V peak! ¡Vamos! 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 Se me está nobricando la cosa, ¿eh? Se me está nobricando la cosa. ¡Vamos! 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 ¡Ya se sabe! ¡Estoy aquí, baby! 49 segundos. Es imposible, es imposible. No puedo superar esto. ¡Visto! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Go, go, go, go! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Quieta, paula! Primero intento, me ha destrozado No, yo también De verdad mi primero vale todos 3 minutos Pero lo hemos borrado Parece que no, pero cansa Hacer un segundo intento De verdad, tendría que hacer más ejercicio De verdad lo digo Es que es de escuro Va mucho frío, tío Marky ha hecho 49 en el primero Yo 1'15 Es que he fallado Madre mía, este punto debe morir 3, 2, 1 Se pone serio Marky se pone serio No 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 ¡Vamos! Lo que haremos es, vamos a ver qué media saca cada uno con los tres intentos, ¿vale? Tres, dos, uno, ya. Eres, dos, uno, ya, 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 ya. ¡Oh, es bueno! ¡Es bueno! ¡Não! 58 segundos, no hubiera hecho mejor, eh? No, fue bien, fue bien. Fue más. Ya tenemos el ritmo. Ahora es la buena. Esa es buena. Lo que estamos hablando con Mark Lo que estamos hablando con Mark Lo que estamos hablando con Mark ahora es Vosotros también lo podéis hacer Os podéis grabar en el parque, en el pabellón, en un entrenamiento Donde queráis, nos lo mandáis y nos lo miramos A ver si conseguís superarnos en tiempo, ¿vale? Último intento ahora sí A ver quién se lo lleva, ¿vale? Vamos a ver 3, 2, 1 1, 2, 1 Ale, 2, 1, 2, 1 A ver, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Oh, oh, oh 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 Ah 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 24, 25 No 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 Ah 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 40 segundos, ¿qué me estás contando? Confías en mí ¿Cofías en mí o? ¿Cofías en mí? Vale, va Ah Ah, confiáis en miedo, ¿voy a hacerlo con menos de cuarenta y nueve segundos o no vamos a llevar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Vale, vale, la tengo, la tengo, ¡la tengo para ganar! ¡A la primera! ¡Sí! ¡A la primera! Muy fácil, es muy fácil, este juego es muy fácil. Me llevo la victoria en la prrógrama. Marky lo ha hecho bastante mejor que yo en el ejercicio, vamos a ser sinceros. He tenido mucha gente en el último ejercicio. Muchas gracias por venir, Markye. Muchísimas gracias! Vamos a grabar más juntos? Sí, por favor. Seguid el Instagram, Voy a dejar por aquí debajo, vale Y nada más, como he dicho antes, suscribiros si no lo estáis Activar la campanita y dejar un like antes de iros Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!